Bueno, creo que ha sido un partido en el que no ha sido brillante por nuestra parte. Nos ha costado, sobre todo en la primera parte, ajustarnos a lo que necesitábamos para generar fútbol ofensivo. Aún así, exceptuando la ocasión de Geijo, la primera parte, pienso que hemos limitado el ataque, en este caso el Sanluqueño, y creo que en la segunda parte en la que, sobre todo por empuje, sobre todo por capacidad de llegar en el área contraria, hemos tenido cuatro opciones bastante claras que no hemos sido capaces de materializar. Nos hubiera gustado, sin hacer un partido brillante, haber conseguido la victoria, pero esto es tremendamente largo. Estamos construyéndonos porque falta muchísimo y porque es un equipo prácticamente nuevo. Por lo tanto, nos hubiera gustado los tres, pero bueno, tenemos que conformarnos con uno, con portería cero, y sobre todo con la capacidad de empuje que hemos tenido para generar ocasiones sin hacer un partido brillante. Gracias. Preguntas, por favor, Rubén. ¿Qué tal Rubén? A pesar de lo que ha dicho en la valoración, ¿le ha gustado el equipo como bloque en el campo? Bueno, creo que me han gustado cosas y no me han gustado otras. Hemos tenido que ajustar fase defensiva de un 4-4-1 a un 4-4-2, los sentidos más cómodos a partir de ahí, prácticamente reduciendo el tiempo de posesión del adversario y mejorando las situaciones de jugadores por delante para después sacar contraataques. Y creo que con balón, también es normal estos primeros partidos, ciertos desajustes técnicos, pero me quedo sobre todo con la capacidad para generar en campo rival. Independientemente de las secuencias de pases que hemos dado, al final hemos encontrado ventajas donde queríamos encontrarlas y ahí los dos postes, creo que el centro de mayoral que pasa por nada, el remate de mayoral a la primera parte, bueno, creo que al final no es fácil generar ocasiones en segunda B y eso lo hemos hecho, por lo tanto pienso que es la parte más positiva, además de conceder muy poco al rival, incluso tampoco un balón parado, que al final es un arma importante del sanluqueño y creo que hemos limitado bien esas acciones. Alberto. Bueno, mister, has apostado el anuncio por jugadores con los que has trabajado durante toda la temporada, quizás algo mayoral que incorporé la semana pasada, y ha dado la sensación, no se está de acuerdo, de que se han hecho un equipo muy verdigo, con mucho margen de mejoras todavía. No sé si esperas que cierre el mercado, que haya alguna pieza más interesante, o simplemente que los jugadores cojan el torcísico y rápidamente puedan enchufarse. Bueno, creo que incorporaremos a alguien más seguro, no te quepa la menor duda, porque tenemos que hacerlo y tenemos cosas valoradas, está Pedro con el tema, probablemente antes de que se cierre lógicamente el plazo. Y por otro lado, claro que nos queda muchísimo, y este equipo tiene mucho margen de mejoras, es la parte más positiva de lo que nos podemos encontrar, no todo lo que nos queda por hacer, bueno, final del primer partido de competición, nunca sencillo, juegas en casa, quieres agradar, y todas esas imprecisiones al final te hacen tener la sensación de que las cosas no están saliendo bien. Creo que hemos tranquilizado a la gente en el descanso, y en la segunda parte ha habido un equipo con toda esa identidad que buscábamos, y toda esa capacidad para llegar a la portería contraria, y ser capaces de generar todo ese volumen ofensivo. Por lo tanto, hay que tener muchísima tranquilidad, hay que seguir construyéndolo, hay que esperar a los jugadores que también nos vayan sumando, y que jugadores como Akech o Manu Justo, que Javi también, que realmente hemos tenido, no han jugado prácticamente ningún amistoso, pues que también se adapten, al final estamos hablando de tres jugadores, más lo que incorporemos son bastantes futbolistas para una plantilla de 20, por lo tanto, el tiempo nos irá a mejorar, y sobre todo el trabajo diario. Hola, Mister. En la primera parte, quizás, como se está desarrollando, era más propicia para el UCAM, el ataque al espacio, y en la segunda parte más, ataques organizados, como se iba retlegando. No sé cómo ha visto al equipo en esas dos facetas, dónde quiere que haya mayor margen de mejora, o dónde ha visto peor al equipo. Bueno, creo que por la propia naturaleza de nuestros futbolistas disfrutan corriendo al espacio, pero es cierto que no recuperamos todos los problemas que nos hubiera gustado a la primera parte, no fuimos capaces de provocar más contraataques, y a nivel de ataque de posición, creo que tenemos que seguir creciendo en ese sentido. Independientemente de eso, vuelvo a repetir, las ocasiones están ahí, las situaciones de centro lateral que conseguimos, la capacidad para sacar cornas en la segunda mitad, todo eso a través de situaciones en las que el rival defendía más cerca de su portería, por lo tanto, son dos contextos de partido que nos vamos a encontrar. Habrá días que nos encontremos con un contexto de un rival más dominador y que defienda más lejos, y a otros contextos de un equipo más junto, más cerca de su propia portería, que nos ceda más el balón. Al final, el desarrollo de ambos es necesario para ganar partidos, porque incluso en el mismo partido como hoy, se pueden dar las dos situaciones. Me gustaría preguntar también por la importancia de Akeche, la capacidad que tiene de ganar duelos, de jugar directo hacia él, por si solo genera cosas en situaciones como el partido de hoy, donde el equipo quizá no está tan brillante. ¿Cómo ve el papel de Akeche en el día de hoy, a lo largo de la temporada? Bueno, creo que ha donado muchísimo al equipo, ha salido, ha trabajado bien, le ha imprimido además ese punto de carácter que necesitábamos, por lo tanto, muy satisfecho. Ojalá cuanto antes pueda recuperar su nivel, al final ha hecho dos entrenamientos desde su recuperación, por lo tanto, nos queda ver muchísima mejor versión de Akeche, que eso es lo más importante. Una de las cosas, Rubén, que estabas destacando, que te ha gustado el partido de hoy, son la capacidad de poder llegar a hacer centros laterales. Mi sensación es que se ha quedado muy desequilibrado, que se ha producido mucho por la derecha y no tanto por la izquierda. No sé si esa también es tu sensación y podría explicar por qué. Bueno, es cierto que se ha centrado más por derecha que por izquierda, el perfil de los futbolistas nos permite centrar más por una banda que por la otra y quizás en la otra banda ser más llegadores. Es decir, eso no está ni bien ni mal. Simplemente esa simetría nos da cosas diferentes la banda derecha y la izquierda. En función de los futbolistas que jueguen, pues también la izquierda a lo mejor nos da otro tipo de elementos. Iremos viendo qué necesitamos cada semana, pero lo que está claro es que lo que queremos es que cuando lleguemos a esas zonas, los centros sean de calidad, que ocupamos bien las zonas de remate y si una de las bandas es una banda de más continuidad, más llegadora, pues la otra probablemente sea más centradora y tenga más capacidad para dar profundidad y situaciones de balones al área. Es decir, al final esa mezcla nos permite tener versatilidad a la hora de atacar.